Gracias. Y te miro en cada amor que el politicio ofrece. Tú sabes amor. Y si no te encuentro en el amor. Nada mal va a ser. Entonces, no tienes preguisos, dejás pasar. Hombre, ese jurito debe tener bien lleno el tarro de mentiras. ¿Qué me dijo de mí? Me dijo que te habías divorciado hace como tres, cuatro años. Pues que serías loca por mí. Muy lleno el bote de mentiras. Hombre, ese jurito es un caso muy peculiar. ¿Quisiera poder ser como él? Hachicioso como ese. Pues ser libre, decir lo que piensas. Creer en algo simple, sin juegos ni complicaciones. Mira Elena, de alguna manera, aquí todos aprendimos a ser así. Somos libres, vivimos tranquilos. Somos felices Elena. ¿De verdad eres feliz en este lugar? Bueno, pues casi, completamente feliz. Pues que te pago. ¿Cuándo me faltas tú? Ahora que sé que eres espiana y que no vengas loca. Yo te puedo decirte que no te he tratado de pensar en ti. ¿Y qué dijiste? ¿Esta burra ya te lo creía o qué? Lo digo en serio. Sigue siendo mi traquicina. Vas a tomar una noche. Éjole, tranquilo vaquero. Que no todas las llagas son tan fáciles de domar. ¿Por qué no te crees? ¿Crees que soy tonta, verdad? Vienes aquí y me dices todas esas cosas. Dices que bonito es para que caigan tus juegos, Toñito. Te conozco muy bien. Y te recuerdo que ya no somos unos niños. Y que yo no soy cualquier mujer. Eres exactamente la mujer perfecta para ti. Nomás sabes por hablar, Toñito. Mejor dime quién eres realmente. Deja las máscaras a un lado. Yo no te voy a juzgar. Eres la segunda pasada en este lugar que me dicen tus máscaras. Te lo dime. ¿Qué quieres saber? Lo primero que quiero saber es por qué no venían a visitar a su tío. De hecho, gracias a él. Es que no nos olvidamos de ustedes tan rápido como hubiéramos querido. Debo responder honestamente diciéndote que no lo sé. La ciudad la vida corre muy rápido. He de pasar años sin que tengas cuenta. No veníamos... Bueno, en mi caso no era por no querer verlo. Sino por no toparme con todo lo que estoy topando. Me daba miedo, supongo. ¿Pero miedo de qué? De volver. De regresar y no creer miedo aquí. Mira, Elena. Cuando ustedes se fueron de este lugar, parte de él perdió su encanto, perdió su luz. Me jugaste chueco, Edelita. Me jugaste chueco. Y mira, aquí fue donde más me doliste. Justo en el pecho. Esperaba tu reclamo hace más de media hora. No, no, no. ¿Cómo crees? Mira, si no es reclamo, lo que pasa es que te lo digo como amigos. Con el tiempo uno olvida. O cree que olvida. Pero si algo he aprendido, es que uno deja de vivir por alguien. ¿Y de verdad lograste olvidarte? No. Claro que no. Olvidarte jamás, Antonio. Porque entras de sol. Bueno, ¿pero entonces? Pues no te olvidé, pero te superé. Dejé de meditar o creer que volvería a ti con el tiempo que tú estás haciendo chiquito. Uno no se lo puede vivir esperando toda la vida. ¿Hay alguien más cierto? ¿Por qué no? Quizá. Ustedes los garza eran los superiores aquí. Uno los admiraba. Te volvías loquita con tus juegos y tus palabras. Claro que tus amores. Pero nada importante, Toño. El problema aquí es que uno creció, maduró, entendió y dejó de tener miedo a vivir. Y discúlpame que te lo diga. Pero de eso ustedes los garza, no tienen miedo. Ustedes eran el sueño de este lugar. Ahora solo son sombra de recuerdos. ¿Estás siendo muy duro conmigo? ¡Duro! Decirte que no me quiero entre ti es duro y lo que yo siento que eso no es duro. Debes entender que no me gustaba lastimarte, pero me gustaba mejorar mi vida. Y lo conseguiste. En cierto modo, sí. Tengo todo lo que quiero. Viajo, vivo con lujos, veo cine, teatro. Conozco lugares maravillosos. Eso es algo, ¿cierto? Eso es dinero, Elena. Sí. Dinero, Felipe. Poder, posiciones, tanto respeto. ¿Y sabes que aquí la gente no ambiciona y no desea tener? Mira. ¿Ves esa casita de allá? Sí, pero... ¿La estás viendo o no? Sí. ¿Ves la casa? ¿Ves las tiernas que están ahí alrededor? ¿Ves el ganado que corre por ahí? ¿La casona del centro? Todo eso es mío, Elena. Hice dinero y sin tener que irme de aquí. ¿Me vas a decir que sin mi teatro? Ya sé. Pero no, mira. A lo mejor sin mi teatro no mucho. Pero sí entiendo de cultura. También viajo. Puedo apreciar una pintura con colores extraños o una danza exótica ahí con movimientos todos raros. Pero voy a preferir siempre el paisaje de la naturaleza o la danza que te regala el galope de un caballo mientras rompe el aire con tu rostro. Elena, discúlpame que te lo diga, pero eso, sin tener que vendérmela a nadie. Dices que no es humillarme, ¿cierto? No te me desconoces por completo, Toño. Humillar, humillar es que te hayan dejado en el altar como tú lo hiciste conmigo. Humillar es no poder explicarle a nadie por qué te fuiste. Eso es humillación. No venir y decirle las verdades al niño bonito. ¿Para será que esto es un castigo? No, un castigo no, Elena. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tú ya estás cansada de luchar contra ti misma. Mira, si fueras la de antes, no me hubieras cachateado dos o tres veces por todo lo que te acabo de decir. Pero tú estás cansada de una... Mira, me estoy llanto de seguir sin rumbo, pero dime, ¿qué soy para ti? ¿Te acuerdas, mamá? Eres mi amigo. Lo voy a olvidarte y te perdonar. Hice lo que la gente no hace normalmente. Olvidar y perdonar. ¿Y eso es lo único que sientas? ¿Una amistad? ¿Quieres si te dijera que voy a quedarte? Si te dijera que puedo olvidarte. Si pudiéramos empezar a lo cero y tratar de... ¿Qué me dirías? Anda, ¿qué me responderías? La respuesta es muy simple. ¿Cuál es? Si nosotros nos hubiéramos cansado aquel tiempo cuando yo te lo propuse no estarías no sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve caray, cuando 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 te tuve caray... me abandonaste por ser pobre caray, cuando te tuve caray, cuando te tuve Cuando te perdí, después, después, no te olvidé, y te perdoné, que no puedas creer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Qué tonta, ¿no? Pensar que seguirías esperándome después de tanto tiempo. ¿Entonces por qué me coqueteas? Ah, pues es que eso es inevitable, Elena. ¿Eres feliz, Felipe? Pues claro que estoy feliz, ¿por qué no voy a hacerlo? ¿Y quién es? A ver, ¿por qué no mencionaste? A ver, ¿cómo se llama? Muchas preguntitas, ¿no crees? Lo siento, tienes razón. Disculpa. Tranquilo, vaquero. Tranquilo que también te quiero, y te quiero mucho, pero amo a alguien más. Qué estúpido. Qué estúpido fui. No, 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 espérate, Elena, ¿cómo que estúpida? Mira, ya deja de pensar en el pasado, mira, vamos a pensar ahora en el futuro, que todo tiene solución, que no. Pues sí, claro que no es la estúpida, chumaco, pendejo, ahora voy a irse para allá. No, 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 no. Niña Elena, tiene que venir contigo, pero rapidito. A Beatriz le dio... Ay, le dio como un patatus nervioso. ¿Cómo? ¿Está bien? Ay, sí, ella está bien, pero... Pero... Nada. Pero es que yo creo que ha de estar mal con lo de tu tío, Nacho. Sí. Debe tener contigo, rápido. Apúrate mi hijo, ¿eh? Ya voy a ir a buscar alquilo, ¿sí? tsé, pues, no, no mal sitzen, Loop aqui, llamado, Coca-Cola, la gran guy.